Después de 15 años de lucha, la República Alemana de Weimar, polarizado entre el Partido Comunista Alemán y el Partido Nazi, hizo crisis. Apoyado por el capital financiero alemán y los grandes industriales, Hitler es promovido al poder el 3 de enero de 1933 para evitar la revolución socialista en Alemania. Y para abril de 1933 ya había liquidado estos partidos, había entrado en un proceso de consolidación de su poder. Para 1938, el Departamento Central de Inteligencia del Ejército de la Unión Soviética, el GRU, bajo la dirección de José Stalin, inició la construcción de una red de espionaje a gran escala en Alemania. Y que luego se extendería a toda Europa y hasta el Japón. En 1941 se iniciaría la construcción de la rama en Norteamérica, encabezado por Elizabeth Saruina, en función de penetrar el Proyecto Manhattan. La tarea recayó en Leopoldo Tepper, un comunista polaco de familia con confesión judía. Él había sido preparado en la escuela de espías de Moscú y era un exitoso espía desde 1932 establecido en Francia. Se desplazó a Bruselas y se estableció en su capital, Bélgica. Allí organizó una fachada empresarial, la comercial Cimex, que trabajaba para insumos y recursos del ejército alemán. Él organizó seis ramas, la rama alemana, que era la principal, la francesa, la belga, la holandesa y la suiza, como punto de apoyo y de tránsito de la información. Y también posteriormente la lejana, la rama de Japón, en el cual destacó Richard Sorge. Cuando se conseguía la información principalmente en Alemania, ésta se codificaba y se enviaba principalmente a Francia y a Suiza, en el cual se decodificaba y se volvía a codificar y transmitir hacia Moscú, donde se descodificaba y se traducía al ruso y llegaba a la mesa del alto mando militar soviético y a las oficinas de Stalin. Todo este proceso duraba un promedio entre seis a diez horas, o sea, funcionaba con cierta rapidez para la época la información de inteligencia. Llegó a tener más de 500 transmisores escalonados, que solían cambiar de sitio con regularidad y que la contrainteligencia alemana buscaba triangular utilizando antenas receptoras a las emisoras, tratando de ubicarlas y eliminarlas. Durante toda la guerra, de las 500 transmisores, lograron ubicar y eliminar a 74. La contrainteligencia alemana dirigida por Wilhelm Canaris denominó a los telegrafistas de la red de espías soviéticos como pianistas por el trabajo digital del telégrafo. Y por extensión, a toda la red le puso el nombre en código de la Orquesta Roja y con ese nombre ha pasado a la historia. La rama alemana y la rama japonesa lograron información de la fecha de la invasión de la Unión Soviética para la madrugada del 22 de junio de 1941. Y no es cierto que Stalin y el alto mando soviético no le creyeran a sus espías la información que les llegaba. Sucedía que estaban en un proceso de industrialización y de crear la base industrial para crear un gran ejército. En marzo de 1940, el Partido Comunista Bolchevique convocó a un plenario político-militar del Comité Central y del Ejército, en el cual se discutió la experiencia de la guerra civil española, la invasión a Polonia por el ejército alemán, la guerra con Finlandia de la Unión Soviética, especialmente el ataque del ejército alemán a Noruega, que fue la primera operación interarmas de la historia. Las conclusiones que sacaron fue de que era necesario reorganizar el ejército rojo, actualizarlo con armamento moderno, de nuevo diseño y de nueva fabricación, aumentar de 4 a 5 millones a más de 10 millones de soldados y equiparlos. desarrollaron el concepto de la defensa en profundidad para neutralizar la guerra relámpago alemana y, en base a la experiencia del ejército alemán en Noruega, adoptaron la política del ejército interarmas. Consideraba el alto mando militar el Partido Comunista Bolchevique, incluso Stalin, de que si Alemania había tenido que pelear 4 años con Francia, podía este ataque próximo que se venía, la guerra podía durar un par de años. Entonces, del 40 al 42 era el periodo de reorganización, ampliación y rearme del ejército rojo. Pero las cosas cambian cuando el 10 de mayo el ejército alemán ataca a Francia y a las tropas inglesas establecidas en Francia y en 6 semanas, en mes y medio, para fines de junio ya tenían dominado toda Alemania y destruido el ejército francés y el ejército inglés. Entonces, para mediados de julio de 1940, Hitler decide y firma las órdenes para que se inicien los planes de ataque a la Unión Soviética para primavera del 41 con fecha del 15 de abril. Hace una campaña rápida contra Inglaterra, la llamada Batalla de Inglaterra, pero como esta batalla se estanca, deciden suspenderla para concentrar los esfuerzos hacia la invasión de la Unión Soviética. Entonces, el gobierno soviético se encontró en la situación de que tenía mucho menos tiempo para cubrir la reorganización del ejército rojo y esa fue la lucha contra el tiempo a la que se fue sometido el gobierno soviético y cuando, finalmente, el 22 de junio del 41, se inicia el ataque del ejército alemán, el ejército rojo estaba en reorganización y ampliación y faltaba todavía el periodo de entrenamiento y preparación de las nuevas armas y los nuevos diseños de armamento. Esa es la razón por la cual Alemania gana la Guerra de Fronteras. Pero ya con el concepto de la defensa de profundidad, aunque todavía no estaba articulado, logran implementarlo, aunque a un gran costo, hasta frenar la ofensiva alemana en la Batalla de Moscú en diciembre de 1941. La rama alemana, a través de la rama suiza conocida como Luzi, logró información de las operaciones militares contra Moscú y Leningrado y facilitó una información tan precisa que logró que los contragolpes del ejército rojo sean eficaces. Facilitó información precisa en el transcurso de la Batalla de Stalingrado que facilitó el contragolpe y el cerco del sexto ejército alemán y su posterior destrucción. Pero aún más preciso fueron los datos para la Batalla del Kurs. Cuando los alemanes tratan de iniciar el ataque el 5 de julio de 1943 a las 3 de la mañana, sabiendo ya la hora de ataque, George Sukob ordenó un contragolpe a las tropas concentradas alemanas causándole grandes bajas y tuvieron que aplazar más de dos horas el inicio del ataque. Y la inteligencia organizada por Leopoldo Trepper facilitó una información sustancial para los triunfos militares soviéticos. El 31 de agosto de 1942, la Gestapo, la policía política nazi, logra destruir las ramas alemanas, la rama francesa y belga, arrestando a más de 600 operadores. Fusiló a 58 hombres y mujeres y condenó a la cadena perpetua al resto. Canaris posteriormente afirmaría que la Orquesta Roja contribuyó mucho a la derrota del ejército alemán. Cuando las ramas alemanas, francesas y belgas son destruidas, la rama suiza queda aislada. Y aquí destaca Alexander Radó, comunista, austrohúngaro, geógrafo y cartógrafo. Operó en solitario desde entonces bajo la fachada de una oficina cartográfica. De día, trabajaba como geógrafo y cartógrafo para empresas, editoriales y para ministerios y de noche se sentaba por horas, esperando la llegada de alguna señal. Después de semanas en silencio, de repente, una madrugada, comenzó el torrente de información. Rápidamente comenzó a retransmitirlas. Fueron informaciones claves para ganar la batalla de Stalingrado y del Kurs y también para la preparación de la gran operación Bagration. Había sucedido que los pocos sobrevivientes de la rama de Berlín, infiltrados en el alto mando del ejército alemán, habían logrado reagruparse, recuperar los códigos y reiniciar el envío de información fideligna y rápida hasta el final de la rendición de Alemania, el 8 de mayo de 1945. Al final de la guerra, él o los espías infiltrados en el alto mando alemán decidieron no identificarse. Al fin y al cabo, ellos eran alemanes, habían luchado por la derrota de su propio ejército y tenían que vivir en Alemania. A pesar que el gobierno soviético insistió que se identifiquen para reconocerlos y premiarlos, ellos prefirieron el silencio. Estos son los guerreros de las sombras que han pasado a la historia como los anónimos héroes de la victoria sobre el nazifascismo. Leopoldo Trepper, después de la guerra, al regresar a la Unión Soviética a presentar el balance de su trabajo, fue sometido a 10 años de investigación por acusaciones de posibilidad de haber trabajado como doble agente. Al final, se aclaró y se definió de que él había sido un fiel guerrero soviético. Vivió en Polonia 10 años y después con su familia de confesión judía los acompañó hacia Israel. En Israel, contribuyó en la construcción del Partido Comunista de Palestina, falleciendo el 9 de enero de 1982 en Jerusalén, Israel, a la edad de 78 años. Honor y gloria a Leopoldo Trepper. Escribió un libro, El Gran Juego. Merece ser leído. Gracias por escucharme, gracias por verme, hasta el próximo video.